¡Se da la partida! Con la velocidad de Calomodem Flash de TV Cable en el clásico Polla de Potrancas, Doctor José Hansel Salem y toma la punta, Omara. Un cuerpo de ventaja sobre Primera Dama. En el tercer lugar por dentro, Romanita. Luego está Natalia que pisa el tercer lugar. Sol Yeye corre última a siete cuerpos. Faltan 1.100 para la meta. Omara adelante con dos cuerpos de ventaja. Primera Dama en el segundo lugar. Tercera Natalia por dentro se va a ubicar ya segunda a cuerpo y medio de la puntera. Enseguida Romanita a cinco cuerpos, a siete corre Sol Yeye. En los últimos 800 de carrera, Omara adelante a medio cuerpo Natalia. A dos y medio Primera Dama. Enseguida Romanita a cinco cuerpos, a siete Sol Yeye. Van a tomar los últimos 600 de carrera. Sigue en punta Omara. Primera Dama vuelve al segundo lugar. A cuerpo y medio. Tercera Natalia a tres y medio. Romanita corre a seis, a ocho Sol Yeye. Van a girar la última curva. Disputa en el primer lugar. Omara y por fuera Primera Dama. Natalia en el tercer lugar a cuatro cuerpos. Faltan 250. Omara y Primera Dama. Faltan 200. Por fuera Primera Dama. Omara segunda. Faltan 120. Primera Dama. Omara un cuerpo. Faltan 70. Primera Dama. Omara medio cuerpo. Primera Dama sobre Omara. Primera Dama. Luego Omara. Romanita, Natalia, Sol Yeye. Y así llegaron.